La gente no va a Messi, y lo digo de corazón, me ha alegrado muchísimo de la carrera de Messi. Yo creo que aún tiene cuerda para nadie mucho, 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 mucho rato, pero sí por un par de años más. Y lo que me gustaría a mí prácticamente es que llegara fuerte y con fuerza para jugar el Mundial y retirarse después del Mundial, si acaso, si es posible, habiendo logrado. Yo creo que Messi es el mejor jugador que ha habido, jugador, jugador normal, ha batido todos los récords, goles, pases, títulos, todo. Por lo tanto, yo creo que Messi se convierte en todo. Y lo básico es que después de la pandemia, después de todo ese problema que ha habido, tampoco se ha hecho justicia a Messi. Yo creo que Messi algún día, no sé cuándo, tiene que volver a ganbarse para que reciba un homenaje como tal, como se merece. Claro, que se despida como jugador del club, ¿no? Exactamente. Yo creo que de la manera que he hecho o no he hecho, que estoy, que no estoy, que me quedo, que me voy a apoyar en Germán, no fue una salida de, como se me decía Messi, ¿no? Yo creo que Messi, esto el club se lo debe y espero que no en un tiempo muy lazano, eso se haga la vida. Y quizá es la primera vez después de tanto tiempo que se lo ve más contento, más a gusto en la selección que en el club, ¿no? Que en el equipo, que en PSG en este caso, ¿no? Se lo ve disfrutar de Argentina hoy. Bueno, yo creo que, yo creo que, o sea, también que el otro día ha vencido por cinco goles, y es un tío que está, es un tío que está haciendo todos los años. Es un tío que, no, siempre, siempre te sorprendo con alguna cosa, ¿no? Y yo creo que el PSG es un gran equipo, pero como diríamos, como digo yo siempre, son equipos sin historia, ¿no? Son equipos, tú hablas del Barcelona, del Madrid, del River, de los Irmantos, del Bayern Múnich, del Liverpool, son gente que tiene un caché, ¿no? Entonces yo creo que el PSG es un equipo, como yo digo, un poco nuevo, rico, ¿sabes? Y entonces, pues allí, pues la gente tiene la mentalidad de que un equipo se puede formar a base de tabonario, ¿me entiendes? A base de dicha de los mejores. Y eso te demuestra que no funciona mucho, porque te encuentras un poquito como que la gente es un poco mercenario, ¿no? Que van a ir a jugar allí, a hacer dinero, a todo el mundo a demostrar sus cualidades, y a veces salta un poco, un poco, el espíritu del equipo, ¿no? De la amistad, de compañerismo, ¿no? Y es un poco la sensación que te da desde fuera, ¿no? No quiero decir que sea exactamente así, pero un poco la realidad que da. Y pues allí, el jugador, el jugador que tiene, Pedro Antrimi, Di María, Messi, Neymar, ¿cómo se llama? El Mbappé, todos los jugadores, club jugadores sensacionales, ¿sabes? Pero a veces, si no hay una, cada uno hace una faena concreta dentro de un equipo, pues a veces falta eso, el conjunto, falta el equipo. Exacto. Lo último, imaginaba la trascendencia que iba a tener la famosa servilleta que hoy tiene, bueno, quien era el apoderado de Leo en aquel momento, porque eso es una pieza de museo hoy, ¿no? Bueno, así que en aquel momento fue una cosa, y lo digo simplemente, para buscar más valida, para darle un poco de tranquilidad, ¿eh? Pero nunca hubiese pensado, sinceramente, que tuviera tanta trascendencia, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, bueno, son cosas que a veces a veces se hacen y nunca piensas que después la gente hable más de la servilleta que de otras cosas. Pero a veces es así. Gracias. Gracias.